Entonces, esos tiempos es lo que yo llevo de no en el marco, y además es lo que arreo conmigo en Rosario, y lo arreo conmigo porque me siento que es una protección para mí, yo lo ando aquí porque sé que es lo que tengo, que lo tengo que andar, porque es mi fortaleza, es mi fuerza, es lo que me da ese apoyo que yo siempre ando buscando y que lo quiero andar, y es lo ando, y no me aprendo, al contrario, me siento muy orgulloso de que lo hago y se lo enseño a ustedes. Para que se den cuenta, pues a pesar de que todas las cosas, también tengo mis cosas que soy como un humano cualquiera, como cualquiera, yo no soy aquí más nadie ni menos que nadie, soy solamente un humano como todos ustedes, que Dios me corrió, que Dios me expuso en mi camino de diferentes formas, que logré lo que he logrado por el peinbol, entonces pues, pero ustedes lo pueden lograr en diferentes formas, entonces esa cosa te quería yo decir de eso, una oración que a mí me ayudó mucho.